¿Qué haremos con tantos temas? Con tantas dudas ¿Por qué evitamos el desorden si eso nos ayuda? ¿En qué momento nos perdimos entre la bruma? Yo pienso que quizás soy el que sueña Y vos sos mis sueños ¿Por qué me siento perseguido por la nocturna? Ave vigilante Abrázame, no se ha perdido Esa dulzura Que siempre me das Si soy el que sueña Y vos sos mis sueños Prueba amacarte yo te miro desde la tierra Sigo amacándote Yo sigo Y vos sos mis sueños Y vos sos mis sueños Prueba amacarte Abrázame, no se ha perdido 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 Entre la bruta, ¿cuánta te das?